Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda Lure. Les quiero compartir una transacción para CVS. Esta transacción es usando un cupón que ha estado dando CVS de 10 de descuento si gastamos 50 en nuestra siguiente compra. Ese cupón lo comenzó a dar en la semana de diciembre 10 y el cupón sería como este. Me imagino que pues tal vez a varias personas les dio este cupón y les quiero compartir este pequeño ejemplo para que ustedes vean en qué productos lo pueden utilizar y si les gusta esta transacción pues la pueden realizar. Las ofertas van a comenzar el 17 de diciembre y se van a terminar el 23 de diciembre. Les voy a comenzar a mencionar las ofertas que vamos a incluir en esta compra y más adelante vamos a sumar lo de los productos y vamos a restar los cupones. La primera oferta sería la de los productos L'Oréal. Van a estar a 2 por 8 dólares y si gastamos 15 nos van a dar un ICB de 5 dólares. La oferta es límite de una vez por tarjeta. Vamos a comprar 4 shampoo y vamos a usar 4 cupones de 2 de descuento en 1. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de diciembre 3. El segundo especial que vamos a incluir es el de la máscara de Cover Girl. Es la máscara que salió nueva. Este es el nombre de esa máscara. El precio va a ser de 8 dólares cada una y van a estar en especial. Gastas 15 y recibes un ICB de 8 dólares. La oferta es límite de una vez por tarjeta. Vamos a comprar 2 más cara y vamos a usar 2 cupones de 2 de descuento en 1. Ese cupón lo encuentran en el Red Plom de diciembre 10. Si a ustedes no les llegó ese cupón también ahorita está disponible para imprimir en la página de cupones.com. El siguiente especial que vamos a incluir es el de los cosméticos de Physician Formula. Van a estar en especial gastas 10 y recibes un ICB de 7 dólares. La oferta es límite de una vez por tarjeta. Vamos a comprar un rimel de 9.99 y vamos a usar un cupón de 4 de descuento en 1. Ese cupón lo encuentran en el Smart Source de diciembre 10. La siguiente compra que vamos a incluir es la de los productos de Hershey's. Es el producto que dice Cookie Layer. Esta oferta dice que si compramos 2 vamos a recibir un ICB de 2 dólares. La oferta es límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 2 por 6. Aquí para esta compra vamos a usar un cupón BOGO. Ese cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com y es compras 1 y el segundo es gratis. Y también vamos a usar un cupón de la máquina roja de 1 dólar de descuento en la compra de 2. Ese cupón lo dio en la semana de diciembre 10. Y el cupón sería este. La siguiente compra que vamos a incluir es la del jabón Purex. Va a estar a 2.99, compran 1 y reciben un ICB de 1.50. Aquí para este especial vamos a usar un cupón de 1.50 de descuento en 1. Ese cupón lo encuentran disponible para imprimir en la página de cupones.com. Y por último vamos a incluir el especial de las pastillitas Altoid. Estas van a estar en especial. Compras 1 y recibes un ICB de 1 dólar. La oferta es límite de una vez por tarjeta y el precio va a ser de 2 dólares. Para este producto no tenemos cupones. Ahora vamos a hacer la cuenta. Vamos a sumarlo de todos los productos que les mencioné anteriormente. En los Shampoo L'Oreal se nos hace un total de 16 dólares. En las máscaras de Covergirl se nos hace un total de 16. En la máscara de Physician Formula se nos hace un total de 9.99. En los productos de Hershey se nos hace un total de 6 dólares. El jabón Purex va a ser 2.99 y las pastillitas Altoid 2 dólares. Sumando todos esos productos se nos hace un total a pagar de 52 dólares con 98 centavos. Aquí nosotros ya completamos lo que pide el cupón para que nos descuenten 10 dólares. Y el primer cupón que tenemos que entregar es ese cupón de 10 de descuento si gastamos 50. Y ahora vamos a comenzar a restar los cupones. Serían 52.98 menos 10 del cupón. Nuestra cuenta va a bajar a 42.98. Vamos a comenzar a restar los cupones manufactureros. Menos 8 dólares de los cupones para L'Oreal. Menos 4 dólares de los cupones para Covergirl. Menos 4 dólares del cupón de Physician Formula. Menos 3 dólares que nos va a descontar el cupón BOGO para Hershey's. Y menos 1.50 del cupón para Purex. Después de esos cupones se nos hace un total de 22 dólares con 48 centavos. menos 1 dólar del cupón de la máquina roja para los chocolates Hershey's. Vamos a pagar en este especial 21.48. Esto es lo que nosotros vamos a pagar. Pero les voy a restar de una vez los CCVs que nos van a regresar para que ustedes sepan a cómo les va a quedar este especial después de los CCVs. Y la cuenta quedaría de la siguiente manera. Serían 21.48 menos 5 dólares del ECV que nos van a regresar por los productos L'Oreal. Menos 8 del ECV que nos van a regresar por los productos de Covergirl. Menos 7 dólares del ECV que nos van a regresar por Physician Formula. Menos 2 dólares del ECV que nos van a regresar por los productos de Hershey's. Menos 1.50 del ECV que nos van a regresar por los productos de Purex. Y menos 1 dólar del ECV que nos van a regresar por las pastillitas de alto y estos productos nos van a quedar completamente gratis y con la ganancia de tres dólares con dos centavos pero también en un par de días nos van a regresar un ICB de tres por el club de belleza ya que aquí en esta compra vamos a completar 30 dólares para el club de belleza porque traemos shampoo y algunos cosméticos entonces después del ICB que nos van a regresar de tres esta compra nos va a quedar gratis y con la ganancia de seis dólares con dos centavos lo cual pues se me hace súper bien ya que traemos pues shampoo cosméticos algunos dulces y también el jabón purex entonces espero pues esta compra les guste si fue de ayuda para ustedes les pido que me regalen un like que compartan este vídeo para que otras personas pues se den una idea de qué productos puede combinar muchas gracias por ver este vídeo hasta luego